Tipos de personas viendo películas de terror La que no siente nada Uy, de verdad, esto es una película de terror, parece más bien de comedia, a mí me da risa, no miedo A la que todo le da miedo ¡Ay no, primo, qué miedo! ¡Quítala! ¡Ya le romo a Tomás! ¡Por favor, quítala! ¡Esto es terrible! Ana, pero si ni siquiera he puesto la película Ah, bueno, es que estaba practicando La que dice que no va a ver la película, pero igual la ve ¿Saben qué? Véanla ustedes porque yo no voy a ver Yo no voy a ver, yo no voy a ver Yo no voy a ver Pero ahora cuéntame qué tan valiente eres tú ¿Te atreves a ver mi video pasando una noche en una juguetería? Corre a verlo ya a mi canal